Muy bien, los que tengan Biblia, acompáñenme por favor, en el primer libro de las escrituras, el libro de Génesis, el capítulo 21 y el versículo 10. Capítulo 21, versículo 10 del libro de Génesis. Pero antes de leerlo, ustedes conocen la historia, la mayoría que Abraham no podía concebir, su esposa era estéril, por consecuencia Abraham no podía tener hijos. Entonces un día Sara, la mujer de Abraham, como era estéril y era una mujer adulta, le dice a Abraham, ¿por qué no te llegas, por qué no tienes relaciones íntimas con mi sierva, con la esclava que me sirve a mí, con la doméstica, con la que hace el trabajo de ayudarme a mí en la casa todos los días? La esclava se llamaba Agar, que casualmente significa extraña. Y Abraham tiene hijos con la extraña. Pero Dios luego le habla a su patriarca y le dice a Abraham, ¿no será este hijo el que te heredará? No es este plan B que se te ocurrió a ti y a tu mujer lo que yo planeé para ti. Tú vas a tener un hijo legítimo, tu esposa se va a embarazar. De allí la risa de Sara, todos conocen la historia. Ella se rió, no solo por ella, sino por el viejo también dijo, ni aunque me aparezca en Babydoll va a haber un avivamiento en el hombre, ¿no? Así que la cosa es que Dios ocurre, hace el milagro y llega un momento inesperado para Agar, para la extraña, porque ahora Agar, la esclava, tiene un hijo. Pero también Abraham con Sara tiene un hijo ahora legítimo. ¿Qué papel juega ahora el hijo de la esclava? ¿Es el hermanastro? Sí. ¿Distinta madre, mismo padre? ¿Merece el mismo trato? No. Porque Sara se pone celosa. Ahora que Sara ya tiene su propio hijo, ahora que Dios ya le fertilizó el vientre, un día mira a su esposo una mañana y le dice, lo que la Biblia dice en el capítulo 21, versículo 10 del libro de Génesis. Por eso le dijo a Abraham, Sara, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Échala. Ya cumplió el propósito. Ya la vamos a desechar. No la quiero ver dando vueltas por acá, que me han demostrado ese esclavo que tuvo contigo. Cuando yo leí esta historia al principio, pensé que todos en alguna ocasión nos hemos sentido en algún punto usados y tirados. En algún punto todos sentimos esa extraña sensación donde te usan y después no te valoran. Cuando hay un momento que dices, bueno, ya no me sirves más. Pasan un trabajo, en una compañía, les ha pasado con más dolor a los que han vivido un divorcio, les ha pasado a las damas que alguien las dejó embarazadas, haciéndole falsas promesas románticas. La usó porque solo quería su sexo, pero luego la abandonó a la vera del camino. Y uno se siente desechado. Ahora, eso es la sensación más horrible que en alguna ocasión todos nos ha tocado vivir. Cuando nos desechan y afecta nuestra identidad y por consecuencia como un efecto dominó, también negativamente imprime algo sobre nuestra dignidad. Nuestra dignidad empieza, baja a cuota cero, baja hasta el subsuelo. Nuestra dignidad se empieza a doler. Nosotros tomamos mucha identidad con lo que hacemos. Cuando un varón se lo despide del empleo, inmediatamente siente que le afectan la identidad y su dignidad se viene abajo, se deprime. Lleven esto a cualquier ámbito, a cualquier ejemplo que haya aquí. Mujeres que se han tenido que forjar solas, hombres que se han sentido solos. Todos en algún momento nos sentimos así y nuestra dignidad empieza a hacerse nicos. Pero la Biblia narra algo muy interesante. Abraham habla con su esposa Sara, dice, sácatela de encima. Y el capítulo 21, versículo 14, dice lo siguiente. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, no se pierdan esto, un pan y un odre de agua, una cantimplora, un recipiente con agua, y se lo dio a Agar, la extraña. Se los puso sobre el hombro, luego lo entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berceba. No va a llegar muy lejos esta mujer con un poco de agua y un pan en medio de la madrugada. Y esta mujer tipifica a la gente que hoy en día sale a la vida todos los días solamente pensando que tiene para almorzar hoy. Tipifica a las personas que no pueden planificar, que no pueden pensar ni siquiera en lo que va a pasar a fin de mes porque tienen para vivir hoy, porque todos los lunes se levantan a pelear la vida y por alguna razón, por otra, porque te desecharon, porque te dejaron, porque no logras pegar ese salto, porque la compañía no despega, porque no te aumentan el salario, porque los papeles no te llegan, porque tu marido no te pasa la mantención. No sé cuál es tu crisis, pero vives con un poco de agua y un poco de pan todos los días. ¿Está bien? Está bien, porque Dios provee diariamente el maná, pero eso no te deja planificar, no te deja pensar ni siquiera en unas vacaciones. La persona que solo vive con un almuerzo diario no puede soñar con algo más. No está mal, insisto, que Dios nos dé la provisión diaria y que nunca nos falte. Lo que está mal es que sintamos que estamos desechados y que solo tenemos para vivir hoy. El Espíritu Santo me dijo, voy a ensanchar la mente de las personas que vienen a la catedral, de modo que aunque solo tengas un poco de pan y un poco de agua, tu futuro está en las manos de Dios y futuro provisorio es grande, grandioso, que ni siquiera sospechas. Mayor de lo que has pensado. ¿Cuánto lo creen? Díganme. Amén. Es mayor. Y miren qué historia fascinante. 21.15, dice así, 21.15 de Génesis. Cuando se acabó el agua del odre, de la cantimplora, de lo que sea, puso al niño debajo de un arbusto. Hay una versión que dice, echó al niño debajo de un arbusto. Lo puso debajo de un árbol. Mírenme. Cuando estamos en estrés, cuando la economía empieza a flaquear en el hogar, es muy probable que nos distanciemos de los que nos ayudaron a construir esa vida. Uno se la agarra con el más débil, con el que no se puede defender. Por eso hay hombres que cuando les gritan en el trabajo, vienen y les gritan a los hijos. Y uno dice, ¿por qué se la desquita con los hijos? Porque lo que no se atreve a decir en la compañía, porque lo pueden despedir, su forma de canalizar, no es que sea malo ni endemoniado, su forma de canalizar la bronca, el estrés, la agonía, lo que siente, esa perturbación, es agarrándose con el hijo. Entonces él viene del trabajo aguantando al trepador, al jefe que no lo valora. Parece que lo van a despedir. No le llegan los papeles. Se le fundió el auto. Llega a la casa y al nene se le vuelca la leche. Y entonces explota. Pero ¿qué hace? Esta es la cabeza. Y la madre dice, no lo grites así. Pero le grito como quiero. Y se arma un caos. Donde después la mujer viene a la iglesia y dice, ore porque mi marido llegó endemoniado. No llegó endemoniado. El estrés, la presión, hace que eches a tu hijo bajo un arbusto. Que te distancies de tu hijo. Estás una mamá, no una mala madre, pero me sorprende de que esté bajo tanta presión que ponga al hijo debajo de un arbusto. No sé por qué lo echa debajo de un arbusto. ¿Por qué no se abraza a él? ¿Por qué no se queda ella debajo del arbusto con su hijo? Y hoy en día, cuando estamos bajo crisis, también tenemos arbustos a los cuales tiramos a nuestros hijos hasta solucionar nuestro problema. El arbusto de la televisión, el arbusto de los videojuegos. Porque no nos molesta, porque podemos pensar en lo nuestro, los arbustos del colegio, los arbustos de la habitación. Niños, no es que no sean amados, amamos a nuestros hijos, pero estamos tan abrumados que no tenemos tiempo, estamos tan cansados por el desierto, tan hartos, que no tenemos casi amor para dar. Y nos distanciamos de quienes más nos, de quienes más amamos, porque estamos cansados, pero los arbustos los cubren, pero no los ministran. Los arbustos los tapan del sol, pero no le dan agua. Lo diré otra vez, los arbustos los cubren, pero no los ministran, no le dan lo que necesitan. ¿Me estoy diciendo claro, sí o no? No podemos meterlo bajo un arbusto y bajo el arbusto querer que se sacíe la sed de nuestros hijos. Los puede cubrir, nada más. Nosotros como padres no podemos cuidarlos, a los hijos, mientras que el entrenamiento se lo dan los mundanos. Yo no puedo darle sombra a mi hijo, decirle yo le doy casa, no le falta nada, pero quien le da el agua, sean los profesores del mundo. Quienes los entrenan son los amigos, los vendedores de droga, los que regalan sexo. Esos no les pueden dar el agua, mientras que yo solo le doy sombra. La sombra no es agua, la sombra es protección, viven bajo mi techo, pero como dije estos domingos, yo puedo estar físicamente con mi hijo, pero emocionalmente a leguas o a millas de distancia. Y ustedes dicen, pero yo le doy todo, le das arbusto, pero no le das agua, no le das los nutrientes, la solidez que necesita. Hay que darle agua, entrenamiento, solidez, y eso no lo da la iglesia, eso lo damos los padres, eso lo damos en la casa, sea madre soltera, viuda separada, en concubinato, es tu responsabilidad. Y si alguien va a aplaudir, diga, yo creo en ese Dios, yo creo en esa palabra y lo tomo para mi vida. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Y muchos creemos que le damos lo necesario porque le damos sombra, pero no hace falta algo más que sombra, hace falta algo más que estar bajo los arbustos, como se llama este mensaje. Hace falta darles agua, nuestros hijos necesitan agua, ¿cuántos creen eso? ¿Sí o no? Hace falta darles agua. ¿Por qué se separan los matrimonios? Muchos de ellos. ¿Por qué? Ella dice, no me daba contención, no me daba cariño. Y yo he hablado con matrimonio, hemos hablado con matrimonio, donde él la mira como diciendo, y esta loca, ¿qué le pasa? Y la frase de él, ¿sabe cuál es? Si no te falta nada. Sí, pero yo necesitaba una caricia y no me la diste. Y bueno, dice él, y la toca como un perro así. Si no te falta nada. Porque los hombres torpemente pensamos que si damos sombra, está bien, pero ella necesita agua, agua de afecto, agua de cariño, agua de caricia. El viernes, mi viernes comienza muy temprano porque Brian, mi hijo mayor, toca la batería aquí en el chapel de la iglesia, del colegio. Y entonces yo estoy muy feliz porque me levanto a las 6 de la mañana para que toque batería. Mi corazón los jueves a la noche se regocija de que él haya elegido ese instrumento, que además es comodísimo para trasladar. Entonces mi viernes empieza muy temprano. Muy temprano. Y todos nos tenemos que levantar temprano porque él tiene que tocar la batería. Toda la familia se convulsiona. Entonces con Kevin, le dije, Kevin, te invito al Starbucks. Y mi hijo se emocionó. Me dijo, ¿En serio? ¿A mí? Vení, Kevin, y te quieren conocer. Entonces Kevin comía su sándwich y su leche y me decía, gracias, papá. Muchas gracias, papi. Y toda la gente empezó a mirarme como diciendo, oh, habrá venido de un viaje, lo habrá traído. Y ese día, no sé qué le emocionó, no lo voy a hacer hablar acá, no sé qué lo emocionó, porque compartimos momentos juntos. Pero ese día, él dijo, me cambió el día, papá, gracias por llevarme a Starbucks. Así que lo subí, lo tiré rápido abajo del arbusto del auto, le dije, vamos, vamos, vamos al colegio. Y le llamé a Liliana, le dije, se emocionó Kevin. y ese día descubrí que este mensaje no es para los padres separados, que este mensaje no es para los padres solteros, que este mensaje no es para las viudas, ni las madres que están solas, ni los padres abandónicos, ni los padres ausentes. También es para los padres que estamos presentes, que nos olvidamos, que amor para estos enanos, para estos pequeños, se escribe T-I-E-M-P-O. Tiempo, tiempo, tiempo. Muchas gracias, enano. Tiempo. Y este no es un problema de dinero, porque los ricos ocultan a sus hijos en arbustos más prestigiosos. Los esconden en lujosos colegios privados, los esconden bajo niñeras que tienen sombra, pero no tienen agua. Y por favor, ustedes saben bien, que muchos de nosotros fuimos criados con valores, con dignidad, pero con remiendos en los pantalones, en camas incómodas y goteras en el techo, y no por eso no nos dieron dignidad. La dignidad no tiene nada que ver con el dinero, los valores no tienen nada que ver con cuánto nos falte, o con cuánto nos sobre. Dios quiere que criemos con dignidad a nuestros hijos, con tiempo, ¿sí o no? Miren, antes de terminar, Génesis 21.15, 21.15 dice, cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia. Hay una versión que dice, a la distancia del tiro de un arco. Pues pensaba, no quiero ver morir al niño, no veré al niño cuando muera. Y en cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desesperada o desconsoladamente. La mujer tiene el síndrome del avestruz, esta mujer. ¿Saben lo que hace el avestruz, no? Que mete la cabeza así en un hoyo, tiene todo el cuerpo afuera y cree que está protegida porque no ve. Tiene todo el cuerpo así y mete la cabeza en un hoyo. La mujer cuando ve que se le acaba el agua, no solo se aleja de su hijo, sino que dice, no lo quiero ver morir. Y se pone lejos. Hay una canción en Argentina que decía, ojo que no ve, corazón que no siente. A lo mejor ella pensó que si no veía no iba a sentir. O a lo mejor lo que tiene es el síndrome del avestruz, no quiere ver. Está tan estresado que no quiere ver. La crisis la golpeó tanto. El almuerzo se le terminó y no tiene fuerzas para continuar por el desierto. Y ese no es el problema, es que no quiere ver. Queridos papis, tienes que ver. Tienes que abrir los ojos. Goliat desafiaba a los escuadrones de Israel y decía, manden un hombre a pelear conmigo. Si me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venciere, ustedes no servirán. Dos veces al día había que escuchar este bravucón. Durante 40 días. Mánden un hombre a pelear conmigo. ¿Y sabe lo que hacía Israel? Alaba, alaba a Dios. Cantaba. Le ignoraba al gigante. Y cuando viene David a traer unos quesos ahí a los hermanos, dice, ¿y qué hacen con el gigante? Lo estamos ignorando. Y da unos resultados. Lo ignoramos. Un muchachito tuvo que decir, ¿quién es esta bola de grasa? Versión Dante Gebel. Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Porque no es ignorando al gigante que el gigante se va. No puedes ignorar el problema. Y yo no quiero volverte paranoico, papá. Ni se enojen conmigo los jóvenes. Pero tienes que saber con quién susurra en el teléfono tu hija. Y vuelvo a decir, lo que dije hace un domingo atrás, es que ya tiene 16. Si vive en tu casa, es tu teléfono, es tu techo. Así que tienes que saber. Y la estás protegiendo. Por lo menos saber, no tienes que escuchar la conversación, pero saber con quién estás susurrando. Con quién chatea tu hijo. Que el sistema no nos gane y no nos quite lo bueno que tenemos como hispanos. De saber que estamos en una mesa y todos sabemos lo que piensa el otro, a dónde apunta, qué quiere. Si tu hijo viene llorando de la calle, no dejen. Tienes que mirar. Entra, pregunta. Es que no me habla. Pregunta. Es tu responsabilidad. La mujer dijo, no veré morir a mi hijo. Tienes que verlo, Agar. Tienes que ver qué le pasa a tu hijo. No puedes ignorarlo. Si tu hijo o tu hija come desaforadamente y después va rápido al baño a encerrarse, entra en el baño, golpea la puerta hasta que te abra la puerta y descubra si acaso no está vomitando lo que se está comiendo. Mírale las manos si tiene rajaduras de los dientes de meterse los dedos. Eso pasa entre los hijos de Dios. No lo creerán como pasa. Este es un pueblo hispano, es un pueblo que tiene cosas muy buenas, pero que se exacerba la estética a tal punto que las chicas toman dignidad de tener un trasero bien parado y senos firmes. Y si no, la vida no les dio buen trasero y buenos senos porque salió el padre, pobrecita. Va a luchar por tener un cuerpo perfecto. ¿Está mal? No, no está mal. El tema es cuando toma identidad de esa imagen del espejo y entonces los padres no se dan cuenta de lo que está pasando con tu hija o con tu hijo. Mi hijo quiere tener la computadora en la habitación porque yo confío en él. Yo dije la vez pasada, yo no confío en mí, soy un adulto y no confío en mí. La Biblia dice que engañoso es el corazón al hombre. Entonces tú tienes como papá decir, yo quiero saber dónde navegas. Trae la computadora aquí. Y eso no significa ser un guardia de prisión. No los vas a traumar. Por el contrario, no los vas a perder. No se van a desconectar. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién es la que trae a tu hija hasta la puerta de tu casa? Averigua, pregunta, revisa. Esa es nuestra responsabilidad como padres. A mí me sorprende mucho cómo funciona aquí el sistema americano. Me sorprende mucho que se emancipan rápido y que los muchachos ya manejan a determinada edad y de determinada edad se van a estudiar a otro lado. Si es la cultura, la respetamos. Pero si eso nos empieza a afectar, que después nuestro hijo adolescente es un extraño que no nos habla, que el único contacto que tiene contigo es la nevera, abre, se sirve algo, vuelve a cerrar y se va, tenemos un problema en casa. Se transforma en un caldo de cultivo, en una incubadora de problemas peores. No podemos tirarlo bajo un arbusto y olvidarnos que tenemos una responsabilidad como padres. Como dijimos el domingo pasado, si aún el tronco se perdió, si perdiste tu matrimonio, salva la semilla. ¿Sí o no? Salvemos la semilla. A lo mejor se perdió el tronco, dice la Biblia, si el tronco se pudre, aún los retoños van a florecer. Es bíblico. Salvemos los hijos. Le digo a mi esposa, ese es el mayor avivamiento que vamos a tener. Ella me dice, sí, que haya familias fuertes. Aunque no sean funcionales todas, aunque sea una mamá y un hijo, todo puede ser una familia. La abuela y el nieto. La familia no tiene que ser la familia tipo necesariamente, pero funcional en el sentido de que Dios está en esa mesa. Dios está en ese hogar. Dios está en esas habitaciones. Si lo tiras bajo un arbusto, por lo menos dígnate a mirar. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? Y dice, esto es lo más maravilloso, 21, 17. Cuando Dios oyó al niño llorar, o sollozar, dice una versión. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos. ¿De quién? Del niño. Diga fuerte, ¿de quién? Del niño. Levántate, dice una versión. Alza al muchacho. Sosténlo con la mano, que yo haré de él una gran nación. ¿Cuántos creen esto? Díganme, amén. ¡Qué promesa! Es el hijo de la abandonada y hará de él una nación. Grande. Es como un jefté, como hablamos el domingo pasado. Es un jefté. Me sorprende que Dios, la madre está llorando, el hijo llora de hambre y el llanto que Dios escucha no es de la mamá, es del niño. Eso es un principio espiritual. Dios escucha el clamor de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que puede ser un ensordecedor o puede ser un grito silencioso. ¿Saben por qué Dios me levantó para predicar a la juventud de mi país cuando yo tenía veintitantos años? Porque Dios escuchó el llanto de una juventud que necesitaba una guía, alguien que les hablara de santidad, alguien que les dijera, estás luchando con masturbación, te voy a ayudar a salir. Te voy a ayudar a salir de la pornografía, viejo. No te sientas inmundo, vamos a luchar juntos. Nadie les hablaba a la juventud porque eran un grupo que ya se les va a pasar esa enfermedad de la juventud cuando crezcan. Y de pronto Dios escuchó el llanto, el clamor de una generación. Dios siempre escucha el llanto de niños, de jóvenes, de adolescentes que necesitan amor. Y entonces le da tres órdenes a Agar, tres órdenes divinas a los padres. Porque es levántate, levántate. Para levantar a alguien siempre tienes que estar arriba, si no, no lo puedes levantar. No puedes levantar a alguien desde aquí. Porque va a ser doble esfuerzo, tienes que estar arriba y de ahí levantarlo. Entonces si te peleas en la jungla de la vida, si lo único que tienes es un almuerzo, una loncherita y agua, eso no te da derecho a caerte, no baje los brazos. ¡Levántate! Es la primer orden que Dios nos da a los padres hoy. ¡Levántate! Es que estoy cansado de luchar. Tienes que estar por encima de tu familia. Levántate como sacerdote de lugar. ¿Cuántos hoy van a tomar ese desafío y dicen me voy a levantar? Arriba, atrás. ¿Cuántos se van a levantar? ¡Número dos! Alza al muchacho. El alfarero nunca presiona la arcilla para abajo, siempre la presiona para arriba, para formar un recipiente. ¡Levanta al muchacho! Los hijos no quieren estar al lado de alguien negativo. ¡Levántalo! Nadie de afuera le va a decir a mi hijo que no sirve si fue afirmado y fue levantado en la casa. Nadie se burlará de mis hijos si en la casa está afirmado y yo le digo tú eres un hijo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Eres el hijo de alguien que sirve al Señor. Eres también un siervo del Señor. Si yo lo levanto a él, es como la arcilla, lo levanto, entonces le va a dar fuerza para pararse ante la vida. Le dice Agar, levántate, alza al muchacho y luego le dice sosténlo o tómalo de la mano. No lo mires de lejos, tómalo de la mano. Hispanos queridos, nosotros somos toquetones. ¿Cómo te va? Y acá tengo, Dios me puso un pastor que es ruso como yo y que no le gusta que lo toquen así, pero cuando tocamos ahí decimos, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Es lo más lindo que tenemos los hispanos. Andé tocando cualquiera ahora, a ver, el pastor habló. No, toque a los que tiene confianza, a los suyos, a los hijos, a la mamá. Toque la suegra, a ver qué experiencia siente. Diga, suegra, la amo, el pastor dijo que pondrán las manos sobre cosas mortifras y no les hará daño. Y le toque, no, 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 es chiste, es chiste, es chiste. Pero toquelo. Levántate. Levanta al niño. Y luego dice, tómalo de la mano. Y luego dice, y le abrió los ojos a Agar. Eso es fascinante. Le abrió los ojos a Agar. Y ella vio un pozo de agua, versículo 19. Y enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Le abrió los ojos, mis queridos. No dice la Biblia. Y Dios hizo aparecer agua. Y mágicamente por su poder de la peña brotó Sebenar. Le abrió los ojos. ¿Sabe lo que significa le abrió los ojos? No era ciega. Le hizo ver que la provisión siempre estaba ahí. Que por ponerse a llorar, por tirar el hijo en el arbusto y quererse morir y no querer ver al hijo, no estaba viendo una fuente de agua. ¡Sonsa! Te abro los ojos. No dice y fabricó agua. Le abrió los ojos para que vea la provisión que ya estaba. El Espíritu Santo me dice la provisión para lo que estás pidiendo. Viene esta semana porque ya está. El cheque ya está en el buzón. El cheque viene. Ya está en el correo. ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡Amén! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Quiero que esta tarde hagas un compromiso con Dios. Investiga las formas en que puedes estar escondiendo a tus hijos en los arbustos. Investiga de qué manera lo estás poniendo bajo un arbusto. Número dos. Nosotros no podemos cambiar en dónde hemos estado. Porque quizás tú eres un sobreviviente de afectos. Quizás te criaste con el poquito afecto que te dieron. Y eso no se puede cambiar porque el pasado no nos corresponde. Pero sí podemos decidir a dónde vamos a ir a partir de ahora. Y número tres. Si algún día ves a tu hijo ardiendo en llamas. Metafóricamente hablando, claro. Recuerda siempre que las alarmas del incendio están dentro de la casa, no afuera. O sea, ver a tu hijo que se enciende en fuego es porque estás en la perspectiva incorrecta. Estás de afuera mirándolo. Para ver tu casa como se incendia. Se me incendió la casa. Algo pasó. No sonó la alarma o no la oíste. Pero las alarmas siempre están dentro. Y las alarmas, nuestros hijos, también están dentro de la casa. Y cuando hay un humito, apenas un humito. Esto pasa con los extinguidores de fuego que tenemos aquí en los Estados Unidos. Viene alguien, fuma un cigarrillo, un pariente o un humito, algo se quema. Ya suenan las alarmas y no las puedes apagar. Las alarmas siempre suenan adentro con un pequeño humo extraño. Y hoy el Señor nos habla para que veamos esos humos extraños. ¿Qué está fallando en nuestro hogar? Porque la prohibición siempre va a estar allí. Pero Dios quiere que hagas por lo menos estas tres cosas. Levántate. Vamos. Levántate. Número dos. Levanta a tu hijo. Levanta su estima. Sánalo. Y número tres. Tómalo de la mano. Y ve la prohibición de Dios. Yo estoy contigo. Toma de la mano a tu esposo, a tu esposa. Toma de la mano a aquellos que has perdido contacto. Y ve la prohibición de Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme en amén.